De rodillas aquí estamos, tus negros con devoción Virgen Madre de la Fuerza, échanos tu bendición 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 ¡Gracias! 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 Es aquello que relumbra, vestida de oro y plata Es la madre de la puerta, patrona de nuestra patria Es la madre de la puerta, patrona de nuestra patria Con todos los presentes, con todos los devotos, muy felices Gracias por ver el video